para realizar el proceso de consulta de girador debemos ingresar al módulo de administrador en ella vamos a darle clic en el botón consultar girador y vamos a tener el siguiente filtro de búsqueda para poder al digitar los datos poder buscar al girador que está registrado en el sistema podemos hacerlo a través de la persona natural persona jurídica podemos hacerlo a través de estos tipos de documento y una vez tenemos ya ese tipo de información vamos a darle clic en el botón buscar nos va a arrojar la búsqueda el resultado de ese girador siempre y cuando se encuentre creado en nuestro sistema en ella está la cuenta inversionista que corresponde a la cuenta giradora con la cual fue registrado en el sistema al momento de crearse el girador el tipo de documento, número de identificación, nombres cuando le damos clic en el botón de detalle de la lupa nos va a traer toda la información correspondiente al girador que se encuentra registrado en el sistema el tengo aquí